La Fuerza Aérea Paraguaya formalizó una declaración de interés para evaluar la adquisición del avión IA-100. El pasado martes 18 de abril, FADEA firmó la primera declaración de interés por el avión IA-100 con una Fuerza Armada Extranjera. Se trató de la Fuerza Aérea Paraguaya, FAP, que de esta forma se incorpora al programa del IA-100 con la intención cierta de evaluar en un futuro la adquisición de la aeronave. El IA-100 es un avión de entrenamiento militar básico elemental fabricado en material compuesto, cuyo prototipo ha comenzado a fabricarse en FADEA con alta participación de proveedores nacionales. La suscripción de la declaración de interés fue realizada por el Graal. Arturo Javier González Ocampo, comandante de la FAP y el ING. Franco Giuguioloni, vicepresidente y gerente general de FADEA. El hecho fue también fruto de la estrecha colaboración de la empresa aeronáutica argentina con la Agregaduría de Defensa Argentina en Paraguay presidida por el CNL. Jorge Mariano López Stanic y la Embajada Argentina en dicho país a cargo del Lem. Oscar Pepo. De esta manera el IA-100 inicia la trayectoria para el cumplimiento de uno de los objetivos centrales que se tuvieron en cuenta cuando se decidió su desarrollo, ser un producto de exportación con una fuerte proyección en los mercados internacionales. Gracias por ver el video.